El 21 al 26 de noviembre se estará llevando a cabo la trigésima edición de la Copa Yucatán de Tenis 2016 en el Club Campestre, con la participación de poco más de 60 jugadores de 38 países. En esta competencia, que tiene el grado primero de parte de la Federación Internacional de Tenis, tomarán parte los mejores jugadores del país e internacionales de las categorías de 14 y 18 años de edad. En esta edición participan jugadores de Alemania, Argentina, Canadá, Francia, India, Israel, Egipto, España, República Dominicana, Colombia, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Portugal y México, por mencionar algunos. Durante su discurso, el presidente del Club Campestre, Arturo Millet Molina, señaló que este deportivo ha sido sede de uno de los torneos más importantes del mundo, en donde han llegado más de 25.000 jugadores de 90 países. También comentó que a lo largo de estos 30 años, la Copa Yucatán ha sido semillero de talentos nacionales e internacionales. Celebrar como presidente del club 30 años de su inicio me llena de orgullo y satisfacción. No tener a mi lado a dos personas que vivieron y colaboraron con el torneo me llena de tristeza. Recordemos con el respeto que se merecen a esas dos personas que tanto apoyaron a la Copa, don Pablo Garza Torre y don Adalberto Mañé Acevedo. A los jugadores, árbitros, patrocinadores, a todos, muchas gracias por hacer posible que nuestras canchas se lleve a cabo el mejor torneo juvenil tenístico de México. Sean todos bienvenidos. Por su parte, el gobernador Rolando Zapata Bello destacó que gracias a estos eventos de talla internacional, Yucatán está en las noticias nacionales e internacionales, lo que es un gran motivo de orgullo. De lugares distantes, pero todos muy cercanos y unidos con un elemento que enaltece siempre al ser humano como lo es el deporte. Quiero externarles mi enorme satisfacción por compartir con todos ustedes esta que es la inauguración de la trigésima edición de la Copa Yucatán. En nuestro estado, nos sentimos todos muy orgullosos por lo que representa nuestra tierra, por lo que representa Yucatán. Sentimos un gran orgullo por hacer las cosas y hacerlas bien. Y este es un claro ejemplo y un motivo más de los elementos que nos permiten sentirnos orgullosos por nuestra tierra. Sin duda, la Copa Yucatán es una gran expresión de corte mundial que durante 30 ediciones ha acreditado su calidad, ha sido el espacio propicio para que grandes tenistas se desarrollen. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.